Música Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Cuando es que va a volar Y tal vez cañones Tu puto de hogar Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mi Si hay un amigo en mi 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 Y cuando es que va a volar Es que te va a volar Porque no deja de estar contigo Y cuando es que va a volar Y cuando es que va a volar Música Y como lo saben El tiempo pasará Es una niepa Y nuestro no morirá Tú lo vas a ver Y es un jovesga Y hay un amigo en mi Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Un amigo en mí